¡HALO! ¡Dale ya! Estamos en el aire ¡Venga, va! ¡Dale ya! ¡Dale ya! ¡Que sí, que sí! Esto de Life is a Strange 2, ya está ¡Dale! Te pudo el mono, ¿eh? ¡Sí! ¡Madre mía! ¡Dale ya! ¿Cómo lo mata a niña? ¿Tú que es Argentina? Es una mujer, seguro Es Chloe, claramente, ¿no? A ver, que tengo su habilidad por los trenes ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Ya estamos! ¡Ya va a morir! Ha! I like trains! ¿Nadie piensa en los cocustores nunca? ¿Nadie piensa en los cocustores? ¿Qué piensa de puta, eh? ¿Es como el Chloé? Le va el riego a esta muchacha, eh? Así le pasa. Ah, tira. Corre un poquito, ¿no? Ya está. ¡Esta es la velocidad! Va así, en Blan Sua Este es un tutorial. ¡Go, de nuevo! Dale a la valla! Pero dale a la valla bien, no como hice yo. Saltar. Ah, mira, ha cambiado. Hola, ¿por qué? No sé. Por mirar. ¿Aceptamos, no? Ah, vale. Tiene pinta de muy seguro. Si. Sí. Tiene que haber gente maja. Este lugar es increíble. Si voy a entrar, tengo que entrar a esa puerta. Vale. Ahí vamos a ver. Esa pinta parece antiguo. Esa es una sierra. Sí, es una sierra. Y guapo. Un viejo coche. Creo que ha pasado años desde que alguien ha trabajado aquí. Tiene que andar motos. Vamos a una moto. No. Nada dice malo como una buena pintura de flor. Nuevo diálogo desbloqueado. ¿Eh? No. 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 Ok. Eso es lo que quería ver. Pues que este juego Te da siempre para Para leer Un poquito Estamos en la página Vale, está en bucle, vale Tenemos aquí La gente sale Esta es la prota del anterior juego Que horrible sale, por dios Y que más Nada de momento Esas son cosas que hay que ir desbloqueando Que no sé qué serán todavía Míralo de diálogos, míralo de diálogos El último, coño Ah, es chats Aquí está esto ¿Qué haces? Nada, tengo cosas que hacer luego Ah, vale Ah, el de la droga El Frank Tío, pasamos de ella Pero mazo Quería a Max Mi padre me compró este cacho de papel Un día que me quejé Porque quería enviar Un correo Blablabla 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 Vaya Gorilla Blablabla Joder, chico Hijo que Winston Esa es de los chinos Esa es de los chinos A ver tendremos que en el colegio lo de las florecitas de la moto hasta la distancia de dialogo ahí esta y ahí esta e nada esta no la cara a la roja jajajaja que riendo loco va a hacer mucho la de Frank en verdad no podría confirmarlo porque no me acuerdo vas a pintar pintar aquí no hay para volver patas no hay para volver patas caramelos gratis no hay metanfetamina caramelos gratis claramente hey kids free candy ah mira esto es estos son los bueno nosotros hacemos grafitis en vez de fotos como hacia mierda de David muro de la cárcel unicornio desaparecido dramones jajajaja venga vamos a seguir ay 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 dándote vida oh mira que asco bueno vamos a seguir no lo dejan entrar no en realidad está con tacos ah tu moto tu moto no tu moto tu moto no o tu moto no la cerradera oh las buenas sí la cerradera Siempre hay que hacerlo. Tengo que convencernos a esta puerta de distancia que no lo pongo hasta que me dejó dentro. ¿No recuerdas lo que es como ser un adolescente? Solo quiero ver la banda. Pensaba que nos fuimos por esto. ¿No es pasado tu tiempo de dormir? Pues... Eh... Venga, no me voy a dormir. No duro, es para la semana. Real cute. Pero todavía no lo sé. Mona. Este es el tutorial, claramente. Mono es algo relativo. Mono es algo relativo. No, no. Los cintos rodean pequeños motos son hermosos. Yo soy más como... Red Sonja, rodea un Panzer Tank. ¡Bah! Niña, jodura. Ah, no. Un recreo patio. Por lo que es el recreo patio que hay. Ok. Quizás soy un niño. Porque este lugar parece como un jardín de juego. No hay más que yo. Una chica como tú? No puedo protegerlo ahí. ¡Vamos! ¡Vamos! Una chica como tú, con hermosas hermosas en su bicicleta, no debería lecturarme en lo que puedo hacer. Esa es una tradición de Samoan... Mira. Mi abuelo decidió quién se va, ¿no? La mierda no se va. No. 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 Es que me cuelga. No. Es que me cuelga. Este es intensa. ¡Ey, Delia! Ven. ¡Ey, Delia! El reino de ojos brillantes, reno, he dicho reno, es un ciervo, verdad, maldito, a partir de ahora es un reno, porque se lo digo yo. A ver, acariciar a un perro en un sitio como este, quita el reino de ojos brillantes. Te hace pensar que el perro se te deja acariciar. Acarícialo. Nada. ¿Qué es su nombre? Delia. A ver, te muerde. ¿Qué es esto? No confías. No me gusta a la gente. Sí, yo tampoco. No. No. No no. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Sí, gracias por la memoria. ¡Es exactamente lo que necesitamos, gracias! ¡No, no! ¿Qué es eso? ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¿Qué roba alguien? ¡No! ¿Qué es eso? Nud em regardless de que digo. Añadeiré de voy excited. ¡No Golfar! ¡Alto claro todo! ¡Oye! ¡Ceja usted! No 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 no! Come on! Y ahora vamos a seguir con la camiseta Ah! Así! Se le ha caído del coche Y se lo mete en el bolsillo mágico de Dragon Ball T3 en la espalda Tejazo Tejalo, vamos a ser buenas personas Somos gente... Tejalo, ya has robado la camiseta No es valiente Estos chicos me van a quemar en la espalda Pero si ya has robado la camiseta no tiene sentido Igual, pero no camiseta no pasa nada Lo siento el pago ya, es un plan Eso no es una cachiva, eso es un poco Tipo chungos, fuchillo Es un plan dulce Es un plan dulce Just like the one my mom refused to get me For my birthday Javi, quieres poner tu coche Yo quiero un cuchillo Sabes Vamos al colímetro Oja de sierra Oja de sierra Quitada Ojo de sierra Es una hoja de sierra Es una hoja de sierra Ojo de sierra mola más No Venga Venga Sit and spit La traducción es una puta mierda Si Pero una puta mierda Si Mola más mierda seguro Zico borracho No se tiene contrato Miralo, 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 miralo Miralo, miralo, miralo 300 DOC workers Layed off Their pensions Canceled Que no, ya empezamos Con los Prescott No se tiene contrato Es una membro de la asociación Bla 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 La asociación Podeskub que ha creído A continuamente la corporación La 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 Ha decidido a prescindir El supuesto trazo De todos los 276 millones Que son suplicate Así mismo Os mandamos a la puta mierda Y al paro Ehhh Y poco más Me da la semana mucha suerte Y que se joda Atectamente a los Podeskub Eso es totalmente yo En 5 beers Buena en directa No bebas a beber Ok, 3 Bebe, bebe Bebe, bebe Vale, 3 Por no beber 3 Perse paso Chica de tranqües Habla la chica de tranqües Yeeeee Yeeeee ¿Cómo puedes simplemente chill Cuando Firewalk Te va a caer en la siguiente sala? Te va a caer por aquí Bueno, esto es Frank Escaleras Yeeeey, Frank Hemos pintado en la camioneta de Frank Definitivamente Eeeeee Entendé No sé si, no sé si Ah, ¿sabes de algo así? ¿Qué es la próxima? No me gusta mirar todo Es que si no... ¡Sketch Central! ¡Here we go! ¡Fuck! ¡Tengo que decir! ¡No! ¡Vamos! 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 A mi me da pelado Pues escaleras Escaleras Si bueno, cosa para subir No hay No hay No hay No hay ¡Halo! Dale ya Estamos en el aire Venga va Dale ya, dale ya Que si, que si Esto de Life is a Strange 2 ya esta Dale Que te puede el mono eh Madre mía No hay No hay ¿Cómo lo mata niña? ¿Pero es argentina? Es una mujer, seguro Es Chloe Claro, claro A ver que creo que hemos sido de habilidad por los trenes Vamos a ver, vamos a ver, ya estamos, ya va a morir I like trains ¿Nadie piensa en los combustores nunca? ¿Nadie piensa en los combustores? ¿Qué piensa de puta, eh? ¡Halo! ¡Dale ya! Estamos en el aire ¡Venga, va! ¡Dale ya, dale ya! ¡Que sí, que sí! Esto es Life is a Strange 2, ya está ¡Halo! ¡Halo! ¡Dale ya! Estamos en el aire ¡Venga, va! ¡Dale ya, dale ya! ¡Que sí, que sí! Esto es Life is a Strange 2, ya está ¡Dale! ¡Que te puede el mono, eh! ¡Sí! ¡Madre mía! ¡Halo! ¡Dale ya! ¡Estamos en el aire! ¡Dale ya! ¡Dale ya! Estamos en el aire ¡Venga, va! ¡Dale ya, dale ya! ¡Que sí, que sí! Esto es Life is a Strange 2, ya está ¡Dale! ¡Jajaja! ¡Que te puede el mono, eh! ¡Sí! ¡Madre mía! ¿Cómo lo mata a niña? ¿Tú qué sabes quién es? Es una mujer, seguro ¡Claramente, no! ¡A ver, que tenemos otra habilidad por los trenes! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Ya estamos! ¡Ya va a morir! ¡Ja! ¡I like trains! ¡Nadie piensa en los conductores nunca! ¡No! ¡No me puedo creer que Firewalk está jugando en la vieja en la vela mill. ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡!!! ¡¡¡¡¡¡!!! a la tira mom would kill me if she knew i was out here porra un poquito no o que bueno vamos rápido ya esta esta es la velocidad va asi en plan suave esta en tutorial como me muevo dale a la valla pero dale a la valla bien no como hice yo saltar a la mira la has cambiado no way ok com a meet up ehhh vamos? no? ah valga baa 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 esa caja parece antiguo me wonder cuánto tiempo hace la milla actualmente cerró si, es una sierra y el huevo un viejo coche creo que ha pasado años desde que alguien ha trabajado aquí nada que dice malas como una bonita florida un nuevo dialogo desbloqueado ¿eh? un grupo de motocicletas por haber amigos reflexionar seguro que es en plan rayadas de la vida dale, 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 a ver qué dice vamos a reflexionar vamos a empezar aquí muy de tal pero todo aquel que no sepa que coche estamos jugando este lugar es sketchy as hell un viejo abandonado en el medio de nowhere miles de casa este es Life is Strange este sería la parte 2 pues antes es una precuela así que bueno, si no sabéis no puedes ver esto jugando un poquito a lo que voy porque son oviparos no 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 la genialidad la genialidad no 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 mejor no 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 El 420 de que coña era, tío Esto lo he visto muchísimas veces El 420 Cuéntanos, Sandra, tú estás por ahí Cuéntanos El 420 es el estatuto regulado de los Estados Unidos Por el cual se ha realizado el consumo público de la iguana ¿Ves? Vale, pues sí Te lo he dicho Elemento 420, MJ Vamos a poner la radio Y lo vamos a saltar a cooperar A ver, vamos a usar Leer Bueno, hasta aquí el vídeo No, no, sí, que están fricando y poco más ¿Qué? ¿Quién? ¿Qué foto? A ver, Gacho, ahora está pisada He comentado una foto en la que se te ha etiquetado A ver Haz clic en la siguiente A ver, ¿se puede? Tengo sentimientos sobre esto La mayoría de ellas no son buenas sentimientos Los comentarios Leer, 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 leer Qué envidia Esta es guapísima ¿Quién es la otra? Puta Victoria ¿Y quién es la Almond? Taylor Rachel No estaba invitada a tu fiesta de noche Me pareció raro que no viniese Y pone Zasca Ay no No era en ese sentido Lo pasamos súper bien Ah, Victoria ¿Crees aquí es maja o qué? No, no sé Lo vuelvo a ser por los gilipollas Bueno chicos, pues nada Que nos vamos a vestir y poco más Así que nos vemos en el siguiente episodio ¡Tcharan! Hasta luego Adiós Esperamos que te haya gustado este vídeo Por favor, dale a like Comenta Y compártelo con tus amigos ¡Y suscríbete! Gracias Subimos ¡Wow!